Vecinos y amigos de las familias afectadas del sector de Picchigüela, en la comunidad de Tocagón de San Rafael de la Laguna, dan una mano para limpiar el oro. Además, sacando el agua con baldes. Al conversar con la gente se vuelven imágenes cuando se escucha el instante vivido por estas personas, ante la presencia de las fuertes lluvias. Yo me fui a traerle a mi señora cuando me llama mi hijo y dice, papi, apareció un río en la casa y se va a la casa. Ayer a las tres en adelante, lluvió duro, se levantó la quebrada, se taponó el hueco que había acá y colapsó. Le dicen Cixi, Cixi Chaca le dice. Las pérdidas son materiales, así en esta edificación, apenas pudieron ponerse a buen recaudo. Ocho familias, somos cada quien tenemos unos hogares y entonces todos estamos en primera planta, vivía mi suegra y tenía todas las cositas y ropas y todo lo aficionaron. La parte de abajo, las dos piezas no alcanzamos a sacar ninguna cosa, se lleva a todo el agua. Lo que estaba de acá arriba le avanzamos a hacer lo poco que nos quedaba de acá arriba. Igual, todo lo que son graditos que siempre la gente tiene esa costumbre de guardar, o sea, se ha ido todo. Tenía la computadora como se ve de mi hijo que estudiaba, se acabó. Y usted sabe que con cuánto esfuerzo uno se adquiere. Don Eliodoro Alliela tuvo la asistencia de varias personas de la municipalidad y también organismos de socorro. Tengo que agradecerle al señor alcalde, al señor Bolaños, que muy gentilmente estaban casi hasta la medianoche con la policía municipal, la Cruz Roja. En cambio, no tuvieron igual suerte otras familias afectadas, según lo aseguran los mismos pobladores. Todos se vinieron, solo se sacaron fotos, vino a maquinaria, hizo 50 centímetros de hueco y se fueron. Y precisaron haber recibido indicaciones de no tocar nada. Y que dijo que le dejara quieto aquí, y cómo voy a dejar quieto así, y llega el creciente más y llega y más me afecta mi casa. Por eso sus habitantes reclaman soluciones, preocupación ante todo la junta parroquial. Hay unos taponamientos de las recantarillas que nunca se ha hecho mantenimiento. No se preocupa la junta parroquial por estos sectores. Y quienes son responsables de la vialidad en el sector rural, den mantenimiento. Que se preocupen de hacer las cunetas, tener en buen estado las vías, que tal vez por eso no hubiera sucedido esto. En la comunidad de Tocagón, con cámaras de Diego Martínez, Germánico Huamán Prisma, Informativo.